La última cría que tuvimos nació el 20 de enero, es un potrillo macho que está de este lado. Este es un machito, le pusimos de nombre Yunwen, que significa en maya príncipe del agua. Es un potrillo muy vivaz, muy juguetón, muy simpático el potrillo. Afortunadamente su parto fue normal, no hubo complicaciones, generalmente las yeguas paren sin ninguna complicación. Les invito a todos los niños para que vengan, conozcan los animales, se acerquen a ellos, los respeten y puedan, si es posible, tomarse una foto. Y por qué no, tal vez, les permitamos tocar a los potrillos, son muy juguetones y siempre con precaución puede ser posible. Y que conozcan a Yunwen. Y que conozcan a Yunwen y a su madre.